Añorándote, sin remedio de mí te alejaste en mitad del camino a ninguna parte Me tienes que extrañar y yo echándote de menos Deja de llorar, ahora te das cuenta lo mucho que yo te quiero Te va a dejar de remar, contracorriente, tu corazón ya no late Pero tranquila, el mío nunca dejará de amarte Me tienes que extrañar y yo echándote de menos Deja de llorar, ahora te das cuenta lo mucho que yo te quiero Te va a dejar de remar, contracorriente, tu corazón ya no late Pero tranquila, el mío nunca dejará de amarte